... Prácticamente de una semana comenzará de nuevo el evento ajedrecístico de verano, que por tercera vez, tercer verano, se celebra en Linares con toda la variedad de categorías dentro de la competición ajedrecística de edades, femeninos, masculinos, absolutos, primera división, división de honor y todas estas cuestiones que ahora explicará el director técnico del torneo, que es Paco Albalaté. Y bueno, simplemente de alguna manera remarcar los beneficios que esto tiene en los meses estivales, sobre todo para la hostelería de la localidad, puesto que esperamos más o menos una asistencia de aproximadamente 800 personas, que son las que vienen a lo largo de todo ese periodo de mes, un mes, mes y algo, en que se celebran las distintas competiciones. Esto, al fin y al cabo, es un beneficio para la ciudad. La ciudad tiene una rentabilidad socioeconómica que hemos experimentado y casi nos lo han manifestado tanto los hosteleros, lo que son hoteles y demás, como los distintos establecimientos de hostelería de la ciudad, puesto que son bastantes personas que se mueven a lo largo de este periodo de tiempo por la localidad. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares ha tenido un papel fundamental también en todo este proceso de organización, precisamente para asegurarnos de que el servicio y la respuesta y la prestación ciudadana, en el sentido de que conozcan lo que tiene que ofrecer Linares a los participantes y a los acompañantes, cuerpos técnicos y representantes federativos, pues, precisamente, la organización de toda esa especie de intendencia ha estado ahí afil con el ayuntamiento y con la organización en una colaboración fundamental, básica y que rentabiliza al máximo la presencia y la repercusión que tenga económica en Linares el evento. Le hemos preparado aquí un calendario con todas las fechas y los horarios y la composición de los equipos que se los distribuiré ahora. Pero le adelanto, les comento un poco la estructura de la competición. Vamos a arrancar el día 8 de agosto con el Primera División, con el Campeonato de España de Equipos Primera División, que son los ocho equipos de distintos puntos de España que pertenecen a esta categoría y que estarán compitiendo hasta el día 21, momento en el que arranca el Campeonato de España Individual Femenino, que este año, a diferencia del año anterior, se hace de manera separada. Recuerden ustedes que la edición pasada del 2014, el Campeonato Femenino se jugó simultáneamente con el Campeonato Masculino, pero con clasificaciones separadas, clasificaciones independientes. Este año puede ser una competición específica para el Campeonato de Ajedrez Femenino que se jugará simultáneamente con el de División de Honor. Este quizás es uno de los platos más fuertes de la competición, puesto que los equipos de División de Honor reúnen a jugadores de más de 2.700 puntos ELO. Si recuerdan, el año pasado tuvimos al legendario Ivanchuk jugando en uno de los equipos. Ha estado también Etienne Bacrot, que jugó el Ciudad de Linares, Miguel Illesca, etc. Entonces, el Campeonato por Equipo de División de Honor, pues sin duda va a ser uno de los platos fuertes de la competición y uno de los que más atractivos tienen junto con el absoluto. Durante ese mismo periodo de tiempo, la Federación Española de Ajedrez va a organizar una concentración de alta tecnificación para todos aquellos jugadores que se han proclamado campeones de España en las distintas categorías, sus 8, sus 10, sus 12, sus 14, sus 16, sus 18, que van a jugar el Mundial por edades próximamente a finales de octubre, primero de noviembre, en Grecia, en Heidikí. Aquí es la localidad donde se jugará. Entonces, esos jugadores van a ser reunidos aquí y van a, en los mismos días en los que se desarrolla el femenino y la División de Honor, pues van a tener unas jornadas de alta tecnificación con monitores especializados de la Federación de Ajedrez. Estos jugadores también, ya que, dada su presencia en esas fechas, pues también se garantiza su participación en el ajedrez rápido y en el ajedrez relámpago, que son a continuación, un ajedrez muy vistoso, porque, como ya saben, en el ajedrez relámpago se juega, cada jugador dispone cinco minutos para la partida entera y en el ajedrez rápido, pues 20 minutos para la partida entera. Esto es un ajedrez, pues muy vistoso, muy entretenido y que, la verdad, pues llama bastante la atención. Y el día 23 de agosto, pues arrancamos con el campeonato individual masculino, les podemos adelantar ya que tenemos confirmada la participación de Francisco Vallejo, que fue el campeón del año pasado. Paco Vallejo participó el año pasado en el Campeonato de España por primera vez en Linares y se proclamó campeón. También participará el subcampeón, el madrileño Ángela Rivas. También ha confirmado su asistencia Iván Salgado, que fue campeón de España en la primera, en la pasada edición de 2013, se proclamó campeón de España Linares, repite este año también, que ya fue campeón de Iberoamericano en el año 2012. También ha confirmado su asistencia David Antón, que es uno de los jugadores españoles madrileños, con mayor progresión. Actualmente es el subcampeón absoluto de Europa y bueno, todo eso pues garantiza un nivel alto de competición. Evidentemente el favorito es Paco Vallejo, puesto que es el número uno indiscutible del ranking nacional, que ya lo conocen ustedes después de su participación en el Ciudad de Linares durante varias ediciones y que digamos que apareció en el escenario cuando se proclamó campeón del mundo sub-18. Entonces, pues todo esto, como le decía, nos garantiza un alto nivel de competición y esperamos pues que sea del agrado de todos los aficionados y todos los seguidores del ajedrez que fijarán sus miradas una vez más en Linares durante esa fecha. La fortaleza de los equipos está en función de los jugadores que tengan alineados. Son muy cambiantes los equipos, es decir, los jugadores que participan un año, pues no todos los jugadores que están participando en un equipo vuelven a hacerlo el año siguiente, sobre todo cuando se refuerzan de jugadores extranjeros de máxima categoría, puesto que es caro mantener esta participación. Entonces, hasta que no tengamos las alineaciones de los equipos, que lógicamente los equipos se las guardan porque no quieren mostrar sus cartas hasta el último momento, entonces sí sabremos cuáles son los favoritos. En cuanto a la participación femenina, estamos pendientes de la confirmación de la actual campeona de España, que se proclamó en Linares, Olga Alexandrova, pero la federación todavía no tiene confirmación de su participación. Sí tiene confirmación de Ana Magnace, que hizo el año pasado un buen papel, de hecho, en el de rápidas y en el relámpago se quedó entre los tres primeros clasificados y esa es una clara favorita a proclamarse campeona de España, que yo creo que es una espinita que tiene clavada y posiblemente venga a sacársela este año aquí en Linares.